Es una situación que habla de la excepcionalidad española. En cualquier país europeo, un presidente del gobierno en una situación así tendría que dimitir. Dicen que va como testigo, pero va como testigo para hablar de la financiación ilegal de su partido cuando él era responsable de las campañas electorales. Lo que ha quedado probado es que el Partido Popular financió ilegalmente campañas y por lo tanto fue dopado a las campañas. Fue con más dinero del que legalmente le correspondía. Lo cual pone en duda la legitimidad de nuestro sistema electoral y en una democracia normal debería obligar a que el presidente del gobierno dimitiera. Yo no sé qué más tiene que pasar. El presidente del gobierno a la Audiencia Nacional. Nos enteramos de que el fiscal anticorrupción, el tipo cojonudo que aparecía en las conversaciones entre dos presuntos delincuentes, el señor Saplán es presidente de la Generalitat de Valencia y el señor González es presidente de la Comunidad de Madrid, que está en prisión. Este señor, que era el preferido de dos delincuentes para proteger sus intereses, ahora resulta que tiene un 25% de una empresa offshore en un paraíso fiscal. El ministro de Justicia ha reprobado. Nos enteramos hoy también que el señor Zoido nombra a un tal Contreras, que era responsable de la financiación del PP en Andalucía, tesorero del PP en Andalucía, cuando su hermano aparece en los papeles de Bárcenas como el segundo gran donante del Partido Popular. Esto es una situación vergonzosa de excepcionalidad y por esta razón estamos presentando una moción de censura porque es vergonzoso que este partido esté parasitando las instituciones de todos los españoles.